bueno pero estamos aquí en directo os traigo una partidita con cripto así que nada gente espero que os guste y díganle un like aquí el problema de no puedo no puedo no puedo es que no hay munición de energía es suficiente paso en la caja de simulación vale estamos en la red Tengo a un enemigo aquí mismo Me pega mocha y pecho Te has suelto el pavo, tú Después en Está corriendo la bandana el tío este La barca es recargada El enemigo es mejor Cuidado, granada Recargando Recargando Es momento de curar El reto entero eliminado Buen trabajo Recargando 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 Mis escudos Recargando La barca es her committed Rear Rear Ah Bueno Veo a uno de ellos. Preparaos. Se acertó la otra persona. ¿Dónde está la otra? ¿Que es? ¿Esto es otra? ¡Ah! Un segundo. Estoy curando. ¡Ah! Recargado. Me limpé a uno. Ah, que tengo equipo diferente Two teams Ok, very low Here Oh, no, 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 no Very low, very low Ah, no, si no le he dado yo Ah, no, 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 no Y de second floor, y de second floor Nice, man Good play Buenísima, tú Great play Huge play, man Ojo con ese pedazo de resup de 5 meses Catracho Estoy llamada a ese pedazo de resup Buenísima, lifeline, tío Se ha movido bien Se ha colocado bien Ha revivido en el momento ideal Ha aguantado después de revivirme I don't need, to be honest I'm rotating Menos mal que reconozca tú que eres madre ¿Cómo? No he entendido esa frase Atraferra Ah, atraferra título de... Dele screen Mmm Claro, hombre Pa, 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 pa Va a pillar el paquete ese de allí Movámonos aquí Resilí Eh, aquí hay una mochila Nivel 4 Estoy viendo como se desliza el personaje Para que cuando haya cámara lenta lo sepáis ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo, no? ¿Estáis viendo como se desliza rápido, no? Así es como se desliza el personaje Así ¿Estáis viendo? Esto es el pensamiento correcto Normal Muchas gracias por ese pedazo de resup de 10 meses Se agradece un montón, Gabi Bienvenidos de nuevo a la finalidad de la máquina Ahí, como se desliza rápido No va en cámara lenta flotando Para cuando haya cámara lenta que me creáis Y digáis, hostia, es verdad El otro día lo vi Va fluidísimo El deslizamiento O sea, la primera señal Cuando el juego va mal Es el deslizamiento Tú deslizas Y si el personaje no se desliza rápido Bien Es porque va mal el servidor, ¿vale? Si se desliza a esta velocidad Va correctamente Yo cuando entro en el servidor Intento deslizarme Y la persona es lentísimo Que no puede deslizarse Y le cuesta levantarse En cámara lenta Digo, ya está Este servidor está podrido Para matar Es un tío Es un tío Es un tío Buen trabajo Es volver al dron Atención, me están disparando 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 ¡Vamos! Necesito munición de energía He eliminado a uno Estoy descargando Estoy descargando Yo se la dejaba a Wanta Wanta encontró un paquete y se la dejó Wanta encontró un paquete y se la dejó Y se la dejó Es momento de curar Es momento de curar Me están curando Se hará la mano o un duplicador Están enviando un duplicador El parte Last two teams fighting Están lejos Están levantadas They are very, 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 very weak Están recargando Están recargando Están recargando Casi pierdo la partida Uh Estaba esto de parte de la partida Porque yo pensaba que el que habían revivido Estaba Naked full Y se ha pillado chaleco Ha pillado arma Y luego el que han revivido Estaba con... Con la mitad de la vida recargada Sois los campeones de Apex Literalmente El que han revivido Estaba con la mitad de la vida recargada El otro que iba Naked Estaba con loot Con chaleco Con todo La Lifeline Madre mía tú que liada Uff, que se me va la partida tú Ojo 2229 de daño eh Ojo a la... A los KSS eh Ojo a los KSS Buenísima Lifeline Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien esta... Esta Lifeline la verdad ¡Gracias!